Ni hao, hola amigos de nuestro día, yo soy César Peinberg, Master en Feng Shui, y hoy martes 23 de junio el signo zodiacal chino que está reinando es el caballo de metal. Recuerda que el caballo es uno de los cuatro animales que abren sexualidad de todo el zodíaco chino. Por lo tanto, si tú tienes planeado proponer matrimonio o formalizar alguna relación de pareja, está súper bien aspectado, así como buscar un embarazo, planear, tener bebés, está muy propicio durante el día de hoy. En el trabajo, buscar ascensos, reconocimientos, avances, lo vas a estar obteniendo, así como tener inauguración de un negocio o nuevas aperturas o renovaciones o nuevas estrategias en el negocio, está muy bien aspectado. Evita a toda costa todo lo que es la compra de bienes inmuebles, la compra sobre todo de autos. También estar llevando al sastre o estar tú reparando tu ropa puede ser que no te vaya a quedar muy bien. También evita hacer todo lo que tenga que ver con las cuestiones eléctricas ya que no están bien aspectadas. El tipo, la recomendación que te doy el día de hoy es que coloques en el área sureste de tu casa el símbolo de las grullas. Las grullas representan buena suerte, pero sobre todo atraer bendiciones del cielo. Espero que el tip de hoy te esté sirviendo y que la luz de todos los budas te acompañen. ¡Gracias por ver el video!